Cristina, ¿por aquí estamos bien? Qué honor tenerte aquí a la productora ejecutiva de América TV, directora de teatro, cantante, de todo es hecho en esta carrera. Hola, Ana María. Hola, mi amor. Un poco hecho. Un poco de todo. Ahora le digo, estás viendo el programa, entonces vas a cantar, estás produciendo, vas a estar haciendo de todo en esa cabeza. Estaba mirando, sí, es que no puedo evitarlo. Hoy cuando charlabas me contabas que ganaste el premio OTI, que no sabemos todavía si existe, lo tenemos que buscar en Google, pero eso fue en el año... En el año 95 gané el premio OTI y justamente en el concierto este que voy a hacer el 20 de octubre en el Manuel Artime a las 5 de la tarde, domingo, pues voy a cantar después de 18 años el tema con que gané el OTI. ¿Y cuántos cubanos ganaron el OTI? Internacional nada más que yo. ¡Epa! Muy bien. Tremendo premio. Este concierto entonces festeja además, ¿cuántos años de carrera? 30 años de graduada. Eh, de graduada, ¿se incluyen los años de sus productoras sufriendo aquí en América TV? Son como 20, man. ¡Epa! No hay muchas mujeres, no hay mucha chance de hablar con productoras mujeres aquí. Vas a cantar ahora una canción muy importante. Un gastro, preciosa, llorar por dentro. ¿Por qué no la pones actora Ana María? Que aparte de cantantes, hay que hacer algo con Ana María. De verdad que sí, algo. Gracias por estar con nosotros aquí. Un placer para todos los que estamos en este reino de Ana María, la cantante dorada. Un placer para todos los que estamos en este reino de Ana María, la cantante dorada. Un placer para todos los que estamos en este reino de Ana María, la cantante dorada. Como a ti te he amado, debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué debo hacer vida a mí? No hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. No hay solución, no la encuentro. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo de llorar por adentro ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo de llorar por adentro ¡Qué emocionante! ¡Qué hermoso! ¡Wow, señoras y señores! No se puede perder este concierto el 20 de octubre en el Teatro Manuel Artínez ¡Abráceme fuerte! ¡Cristina Reúl en concierto! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos, ya regresamos! ¡Vámonos a un corte comercial, señora y señores! ¡Vamos! ¡Vamos!